Sí, sí, soy yo. Hola, muy buenos días. Le llamo de la compañía de... Sí, sí. Estuvimos hablando con usted hace unos días. Ah, bueno, es que este tema lo lleva a mí mujer. Yo es que no sé, yo... A ver, yo soy el titular. Es usted el titular, ¿no? Sí. Claro, yo me pongo cuando hay que decir... Cuando me tiene que grabar la conversación, por ejemplo. Pero yo no sé nada de... Pues le cuento, es que tuvo que llamarle a alguna compañera mía o a algún compañero mío y estuvieron hablando referente a que parece ser que tenía usted un problema de que no estaba usted muy conforme con el contrato que tenía con nosotros. Entonces, le estuvieron informando sobre una renovación de un año para que pudiéramos llegar a una negociación. Yo soy el titular. A mí me dice que me ponte y ponte... Sí, en este caso que lo tiene usted delegado en su señora y su señora en la que... Y una pregunta, ¿qué le quiere hacer, señor Salvador? ¿Usted de aquí lleva usted o no? Pues llevamos con usted ya casi 20 años, ¿no? Sí, pero que me refiero a que siempre de aquí ya usted, con nuestra compañía o anteriormente estaban ustedes en sí. Perdón, es que no lo entiendo. Sí, me refiero. Dentro de lo que es el contrato que tiene usted durante tantos años, que por supuesto le tenemos considerados como unos clientes VIP, es decir, unos clientes especiales, la pregunta es que siempre de aquí ya usted con el contrato. No sabría decirle, yo... No, si no es una cuestión de que yo le quiera, digamos, presionar ante esta conversación. Quiere decir, soy jefe del departamento de atención al cliente y lo que sí me gustaría comentarle es que, es decir, que me contestara un par de preguntas que es la que nos va a hacer que luego cuando hablemos con su señora pues no tengamos que explicar todo. Por eso le estaba comentando que siempre de aquí ya usted con Málaga. Si estaba yo aquí en Málaga ya... No, que siempre de aquí ya usted con Málaga. Es que no lo entiendo. Sí, es decir, ustedes hicieron el contrato, ustedes viven en Málaga y ustedes han sido clientes durante 20 años. Eso me queda claro. Bien, nosotros lo que podemos hacer, que es lo que quería yo comentarle, por eso le estaba haciendo esa pregunta, nosotros vamos a intentar mejorar esta situación de contrato para que usted no se marche a la competencia. ¿De acuerdo? Sí, sí. Entonces la pregunta es la siguiente. Una vez que nosotros intentemos solucionarlo, ¿de aquí tú ya con el contrato? ¿O anteriormente está usted, digamos, con una creación independiente que pueda estar justificada como contrato 6? Pues no sé, es que de verdad es que no sé... ¿De aquí tú o no? ¿De aquí tú o no? ¿Cómo? Que si de aquí tú. Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? De aquí tú. Sí. Es que no sé lo que es de aquí tú. Me refiero que sí, que si de aquí tú ya cuando ya está usted, digamos, con el contrato, o anteriormente estaba, digamos, usted con una creación independiente que pueda estar justificada como base 4 a la hora de contratar. Es que, mire, eso de base 4, lo otro es que no... Sí, la base 4 son, a ver si me entiende. Por eso le estaba preguntando que si de aquí tú ya con el teléfono. ¿De aquí tú ya con el teléfono o no? Con el de casa. ¿Y bien? Sí, pero ¿de aquí tú o no? ¿De aquí tú? ¿Qué es lo que significa eso? Me refiero que si de aquí tú ya con lo que es el teléfono de casa o de aquí tú ya con el teléfono del móvil. De verdad, es que me suena así, no todo lo que me está usted hablando. No, no se preocupe, usted tranquilo. Me perdona, pero es que no... No, no se preocupe. Lo que importante es que lleguemos a un acuerdo y es muy sencillo lo que le estoy preguntando. Me refiero que si hacemos un cambio en su contrato para una mejora, lo que le estaba comentando ya a usted es que si de aquí ya usted con anterioridad a la creación independiente que pueda estar justificada, digamos, en este caso como reacción. Mire, es que no... No, ¿pero de aquí tú o no? Si usted contéste, ¿me de aquí tú sí o no? Es que... Sí, digo. Hablo usted con mi mujer a siete, de verdad. Sí, yo voy a hablar con su mujer, pero de todas maneras, ¿da aquí tú con su mujer o da aquí tú con usted? Perdón, eso... Hablo usted con mi mujer, de verdad. Sí, yo voy a hablar con su mujer porque es una tontería que estemos hablando si luego va a ser a la que mande, me imagino, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, porque usted se desentiende de esto. Bueno, de todas maneras, escuche un momentito. Ha sido un placer hablar con usted. Es una persona usted... Digamos que tiene usted un aguante bastante bueno. Venga, gracias. Un segundito que le paso con la operadora 734 que es la que le tiene que decir que da aquí tú con Atrévete de Cadena Díaz. Le paso. Es una broma de Cadena Díaz. Bueno, Salvador, que muchísimas gracias por todo. Un beso muy grande a Málaga, ¿eh? Venga, gracias. Y un beso a ti también, Paula, cariño. Es verdad que vas a escucharme muy bien. Gracias por tener esa radio tan maravillosa que tenéis. Pues muchísimas gracias a usted y a todo Málaga que tenemos allí grandes oyentes. Un abrazo. Gracias. Adiós, Paula, bonita. Adiós, gracias. Chao, 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 chao. Con Manel Fuentes, atrévete. Vamos a ver, tenemos un problema con ustedes desde el mes de septiembre. Sí, se supone que ya a día de hoy está solucionado. No, 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 no está solucionado porque soy el responsable. Me acaban de pasar una circular. No sé qué está ocurriendo, pero... Pues dígame usted qué es lo que falta entonces. A ver qué es lo que pasa. Bueno, primeramente vamos a repasar un poco el historial. Ustedes se contrataron, digamos, un paquete de fútbol y de películas que a día de hoy, no sé qué está pasando, pero se han devuelto hasta recibos. Vamos a ver, le comento. Dígame. A mí me ofertaron gratis el premio durante seis meses y me acogí a esa oferta gratis que yo no me costaba nada y que a los seis meses. Es decir, que en enero yo tenía que... Diciembre o enero yo tenía que avisar para desconectar. Correcto. En el mes de septiembre me viene una factura que en vez de ser de 82 euros que yo pago, me viene una factura de 100 euros con 64. Correcto. Vale, la pago. En el mes de octubre me viene una factura que en vez de ser de 82 euros, que es lo que yo pago, me viene una de 134 con no sé cuánto. Correcto. Y entonces devuelvo la una y la otra. Ya, pero esa actitud de devolver... Están prácticamente a diario. Así que no me venga usted a decirme a mí ahora, después de seis meses que llamo todos los días, a decirme a mí que los llame a ustedes. Es que yo quiero llamar, quiero hablar con el responsable. Soy yo el responsable, señora. Soy yo el responsable. La llamo... Pues el responsable me tenía que haber llamado desde el día 6 de septiembre que yo estoy reclamando. Pero si es que se le ha llamado y se le ha explicado de que... No, 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 perdona. Lo que yo les he estado explicando es que me habéis cobrado una cosa que no me teníais que cobrar. Hablé con tu compañero y le dije, mira, que sepas que voy a devolver los dos recibos porque ya llevo dos meses que ya tenéis tiempo y va a haberlo arreglado. Y da la casualidad que no lo habéis arreglado. Luego hay un problema de un dinero que han ustedes pagado desde otra cuenta y aquí no aparece esto pagado. ¿Cómo? Vamos a ver, vamos a ver. No, es que tiene usted un problema gordo y nos está echando usted la culpa a nosotros, señora. No, perdona, no, perdona. No, mira, entonces yo da la casualidad que yo hable con una compañera tuya el 5 de noviembre. El 5 de noviembre me dice la compañera que tengo que sacarlo antes de que me corte la línea. Y justamente el mismo 5 de noviembre hago una transferencia. desde un número de cuenta que me da, a un número de cuenta que me da, donde yo hago la transferencia a un número de cuenta que no es el mío habitual. Pero como a mí nadie me dice que tengo que hacer desde el mío yo hago la transferencia el día 5 de noviembre. Y los dineros estaban en la cuenta de mi hermana a favor de mi hermana que nadie decía a mi hermana ¿Qué tiene que ver su hermana en las cuentas suyas? Porque ella es la que hizo la transferencia. Es que yo no tengo... Eso no está bien hecho, señora. ¿Cómo que no está bien hecho? A mí me dais un número de cuenta para que yo te lo mande. Pero no, pero no, porque... Pero tú me dices a mí de qué número de cuenta tengo yo. De tan maneras... De tan maneras... No, es que de tan maneras... Así tienen ustedes todo de mezclado y de mal. ¿Qué claro y de mal? No, no, no. Que mire usted, de todas maneras es que el problema está en que no tenemos una conexión con ustedes buena. Es decir, usted ha hecho hasta incluso... Ha ido usted a consumo. ¿Por qué ha ido a consumo? Claro que ha ido a consumo. Es que tenemos aquí una... Porque nos han mandado a nosotros una carta diciendo que... No, 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 no te voy a pillar. Ahí ya te he pillado. No te han podido mandar ninguna carta. No te han podido mandar ninguna carta porque da la casualidad de que no llegué a efectuarlo. Así que ya ahí te he pillado. Fíjate. No, no, no me ha pillado. Vuelvo a repetirla que en consumo en el momento que hay cualquier tipo de... Que no he ido. Que yo no he dicho ni mi nombre en consumo. Que no puede ser. Bueno, simplemente le voy a decir una cosa. La puñetera de mi hermana que me está haciendo una broma. No, no, la puñetera de su hermana no. Yo simplemente le digo una cosa. Clientes como ustedes nos sobran en nuestra compañía. Qué bien se vive en Granada. Qué tapeo que hay y qué buen humor que tenéis y qué guapas que sois todas. Te paso un momentito con el Roze Stewart que te va a saludar. Venga, Barbie. Rocío. ¿Y será verdad que ha sido tú? No me lo puedo creer. Rocío, cariño, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Díaz. Que tienes un carácter que hay que tenerlo así para defender. Dí que sí. Venga, muchas gracias. Venga, un abrazo muy grande también de Raúl que te ha mandado, digamos, un abrazo muy grande. Feliz día a los dos. Viva Granada. Chao, chao, chao. Chao, chao, chao. Con Manel Fuentes André Vete Muy buenos días. Soy don Agustín, el párroco. ¿Cómo estás, querido hermano? Muy bien, pero me parece que se ha equivocado, ¿eh? No, si lo importante es estaba llamando referente a que estuve con Angelines el otro día aquí en misa y estábamos hablando referente a todos los cursos prematrimoniales preparados para esa ceremonia que se va a hacer con don Lorenzo. Me digo que se ha equivocado usted. Y estuvo comentándome de que habría que hablar con vosotros. Soy don Agustín, el párroco. Sí, pero que se ha equivocado usted. Que esto no... Pero espere un momento, pero espere un momento, Pedro. Espere un momento que le cuento lo de... Que yo no me llamo Pedro. Que yo no me llamo Pedro. Un momentito, porque es que le oigo mal. Pedro. Ya veo que me oye mal. Adiós. Pedro. Diga. Vamos a ver. Es que estuvo aquí el otro día para los cursos prematrimoniales. Es que... Que yo no... Que yo ya estoy casado, que tengo 70 años. ¡70 años! No le oigo bien, Pedro. Pues si no me oye, pues no llame por teléfono. Mire usted. Que se ha equivocado. Pero tú eres el cuñado de Antonio. Sí, soy el cuñado. Sí, adiós. Sí. Muy buenos días. Soy don Agustín, el párroco. He estado hablando con Pedro, pero no... No he llegado a poder hablar con él porque no me debe de escuchar. Sí, pero discúlpeme. Dime, dime, Antonio. Dime, Antonio. Don Agustín, no me llamo Antonio. Le estoy diciendo que creo que se ha confundido de número de teléfono al marcar. ¿Eres el que te casas tú o un familiar tú? Que no, por Dios, que no, que no, que no, que no, que no, que yo creo que se está confundiendo. Pero si es que acabo de hablar ahora mismo... Hágame usted el favor. Dígame qué número de teléfono es el que ha marcado. Es que le cuento. Yo estoy aquí en mi despacho, aquí en la Basílica, y me marca el secretario mío, que es Jesús, que le tienes que conocer, que es un misionero que estuvo en Camerún. Pues no lo reconozco. Si es que estuvimos ayer con vosotros, con todos vosotros. Pero que se ha debido equivocar la persona que ha marcado y ha marcado un número que no es. Bueno, bueno, bueno. Es que no oigo muy bien. Por eso le digo que tiene usted que más o menos... Bueno, lo importante es que estoy hablando con un cristiano, que es lo más importante. La fe a veces es compleja. La fe muchas veces es complicada, pero va por dentro también. Es lo importante de... ¿Cuánto tiempo llevas sin cantar a la Baré? Porque seguramente que te has criado con esa canción. Pues muchos años, muchos años. Muchos años. Muchos años. De hecho, no solo cantaba a la Baré, sino que también tocaba un instrumento. ¿Qué instrumento? Pues tocaba el piano, ¿sabes? ¡Ah, anda! ¡Qué maravilla! Y bueno, el órgano. El órgano. Correcto. Estoy aquí con uno de mis moraguillos, que lleva conmigo muchísimos años. Un momentito. Pedro, por favor, pon una a la Baré que voy a cantar con este hombre. Bueno, bueno. Espérese un momentito porque se lo voy a poner. Escuche. Lo va a cantar usted. Bueno, si no, no vamos a ir a Eurovisión tampoco, ¿eh? Simplemente es para hacer un repaso de que nos va a sentar muy bien esta canción. A ver si a la de tres yo le digo y empezamos. Mire, 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 ahora es el momento. Mire, mire, ahora. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Alabaré, 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 alabaré a mi señor. Mire usted cómo cambió la letra. Me he equivocado, he llamado a Herbas, estoy hablando con un hermano más. Es usted simpático, es usted amable, no pasa nada, vamos a colgar, alabaré. Que tengas tú un feliz día. Igualmente. Que tengas tú un feliz día y que sea feliz y que usted me tiene aquí para lo que me necesite, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias. Feliz día, adiós, 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 adiós. Con Manel Fuentes, adiós, adiós, adiós.